Año de 1902, el siglo XX apenas estaba iniciando y el noroeste de Sinaloa no era más que un extenso valle, pero su destino cambiaría drásticamente con la llegada de un auténtico personaje. Benjamín Francis Johnston, contador privado y empresario estadounidense, compraría una gran parte de los terrenos de la región con el objetivo de construir su ingenio azucarero, la Sinaloa Sugar Company. A la par de la construcción, Johnston ordena la edificación de almacenes, oficinas y casas habitación para los trabajadores de la nueva fábrica, pero entre todas esas obras, la que más destacaba era la gran residencia de Las Palmas, mejor conocida por todos como la Casa Grande. La Casa Grande fue el hogar de Johnston, su esposa Agnes y su hijo Sherwood, ubicada a unos cuantos metros del ingenio e inaugurada en el año de 1904. Fue una vivienda extraordinaria en cuanto a mobiliario y decoración se tratara. El exterior contaba con una dimensión de 12 hectáreas, el cual era aprovechado por Johnston para rodear su casa con diversas plantas, demostrando una gran atracción por la naturaleza. Su jardín emanaba un aspecto toscano, proveniente de las rosas blancas donde se podía apreciar un pozo de talavera alemana con arco de hierro forjado, un reloj de sol y una pérgola, todo esto ubicado en la parte frontal de la casa, lo que años más tarde sería conocido como Jardín Francés. El interior de la casa poseía dos pisos con muros de ladrillos sumamente anchos y reforzados con rieles de tren, cubiertas con maderas preciosas con elegantes remates. El primer piso estaba hecho de cemento pulido cubierto de finas alfombras persas. Como decoración se podía observar un piano de cola, un reloj de pie, artísticos gobelinos, óleos europeos y una escalinata con barandal de hierro forjado que se dividía llegando al segundo piso. En el techo se podían apreciar diversos candiles italianos de cristal cortado, a diferencia del vestíbulo y la sala monumental, que estaban cubiertas por un domo de cristal emplomado. En la parte trasera contaba con una piscina cubierta de azulejo de porcelana y baño de vapor en un extremo, todo esto bajo un llamativo techo de cristal. La casa también contaba con un elevador tipo montacarga, biblioteca y un pasillo hacia la terraza. En el segundo piso el suelo estaba revestido con duela de pino rojo canadiense. Además contaba con dos porches dormitorios, uno en cada extremo de la estructura, orientados hacia el frente de la fachada. Y por si esto fuera poco, el servicio de la familia estaba liderado por un mayordomo japonés. Johnston era un hombre viajero, pasó la mayor parte de su vida visitando diversos países. Cuando no se trataba de un asunto laboral, Johnston lo hacía con objetivos recreativos, para disfrutar el tiempo con su esposa e hijo. En los viajes realizados en la década de 1920, Johnston empezó a traer a su hogar diversos tipos de plantas de cada lugar que visitaba, siguiendo siempre una referencia muy práctica. Escogía solo aquellas plantas procedentes de climas donde también se daba la caña de azúcar, tales como la India, África, España, Arabia, Sumatra, Java, Siam, Filipinas, Australia y China. Por lo que en 1929, ya con un gran número de plantas acumuladas, Johnston contrata a la prestigiada arquitecta y paisajista americana Florence Josh, quien junto a su aprendiz, Lucille Council, habían sido autoras de reconocidos diseños en hermosos jardines tanto para la industria cinematográfica como para dueños de residencias y mansiones en Estados Unidos. De esta manera, Josh y Council reordenan su jardín con las plantas que había recolectado a lo largo de sus viajes, ampliándolo hasta las 16 hectáreas, dándole forma a las colecciones botánicas, las cuales dividieron en cuatro secciones, lo que hoy conocemos como Jardín del Yin Yang, Jardín Avenida de las Palmas Reales, Jardín Camino Dorado y Jardín Estrella del Oriente, divididas por dos grandes avenidas en forma de cruz, muy al estilo de los monasterios benedictos y una espaciosa plaza circular ceñida por laureles, dándole vida a cada sección con formas geométricas que remiten al misticismo y a la espiritualidad. La Casa Grande fue partícipe de numerosos eventos. Los Johnston realizaban reuniones con sus amigos y socios, personas de la clase alta de la ciudad, considerados la elite social de los mochis. Algunas actividades que se llevaban a cabo fueron las fiestas acompañadas de recitales de piano, donde disfrutaban cantando clásicas melodías de la época, o las animadas fiestas de disfraces, una tradición americana que Johnson y sus amigos realizaban principalmente en las fechas de carnaval, nochebuena y año nuevo. De la misma manera, podían recorrer el jardín caminando de forma tranquila, admirando la vegetación y escuchando el trino de las aves, o pasear a caballo por todos los extremos del jardín. Lamentablemente, años más tarde, en la década de 1930, con la muerte de Johnston, su esposa Agnes junto a su hijo Sherwood quedan como los nuevos encargados de la fábrica. Pero como si se tratara de una mala racha, su hijo Sherwood también pierde la vida dos años después en un trágico accidente aéreo, dejando a Agnes sola, viéndose obligada a vender la fábrica y las propiedades de la familia, entre ellas la Casa Grande, para posteriormente regresar a los Estados Unidos. Con el paso de los años, la Casa Grande quedó desolada, deteriorándose lentamente. En el año de 1963, se ordena retirar la cerca que rodeaba el lugar, quedando totalmente expuesta, lo que ocasionó que se convirtiera en un refugio de vándalos, significando un gran peligro para la sociedad, por lo que en el año de 1966, se ordena su demolición. No fue hasta el año del 2002 que las puertas de la residencia vuelven a abrirse, esta vez bajo el nombre de Parque Botánico Benjamín Francis Johnston, y en el año del 2004, el Ayuntamiento de Ahome lo declaró como reserva ecológica y patrimonio histórico de nuestra ciudad. Actualmente, lo que un día fue el hogar de la familia Johnston, aquel lugar que maravilló a toda la gente de la ciudad con su fina e imponente estructura, donde personas disfrutaban pasar el tiempo juntos, haciendo que esos recuerdos quedaran no solo grabados en su memoria, sino en toda la historia, es convertida por los ciudadanos en uno de los lugares más atractivos y principal pulmón ecológico de la ciudad de Los Mochis. ¡Suscríbete al canal!